Toda tu vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Quitémonos ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar De cualquier forma, de cualquier forma en la tumba estarás Él dice que algo he perdido, yo digo que algo gané Quizás un sueño o alguna foto que quite de la pared Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Toda tu vida me parece aburrida